Hola gente que tal están, los saluda Testigo de Cris, espero que estén pasando un muy buen día y bueno este vídeo va a ser bastante cortito ya que pues como habían visto en el título voy a abrir una nueva sección de preguntas en el canal como ustedes ya saben la regla desde hace bastante tiempo es que solamente me pueden dejar una pregunta porque bueno he visto que en las últimas secciones pues dejaban chorrocientas y era imposible hacer un vídeo que durara menos de 20 minutos, o sea terminaba durando 40 por lo tanto eso no tenía mucho sentido, es muy poco digerible ese tipo de formato así que lo que quiero es que el vídeo me dure entre 10 y 20 minutos como mucho así que bueno recuerden una sola pregunta es la que me pueden hacer y puede ser pues la pregunta que sea básicamente la pregunta que sea eso sí intenten que toquen el tema que toquen no sea algo que me lleve tantísimo tiempo o sea que sean respuestas que pueda ser en un margen máximo de 3 minutos o un poco más o sea no me den preguntas con las cuales pues tenga que estar sí o sí como 5 minutos como hay gente que me había preguntado ¿me haces la alineación de tal no sé qué no sé cuánto? que no tengo ningún problema este mi equivocación era no haberles dicho ojo este tipo de preguntas háganmelas incluso por privado ya que tienen mi instagram casi siempre en la descripción pero bueno porque al final me quedaba armar una alineación y tal me quedaba larguísimo porque claro tenés que armar una alineación, tenés que empezar el jugador, tenés que esto atrasar el vídeo, tenés que editar esto, evidentemente se hacía muy largo así que pues bueno repito estas son las reglas así que pues nada pueden preguntarme lo que quieran fútbol, política, tenis, freestyle, lo que ustedes quieran o sea pero recuerden una sola pregunta sin más nos vemos este pues mañana con el análisis del Barcelona Levante y por las dudas el miércoles tienen hasta bueno tienen hasta el miércoles básicamente para poder dejarme sus preguntas que me voy a liar así que pues nada sin más nos vemos mañana chau